A la derecha gira cu 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 A la izquierda gira cu 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 Nos sentamos todos Sacúdete, sacúdete, levántate Y otra vez A la derecha gira cu 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 A la izquierda gira cu 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 Siéntate y levántate cu 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 Con una reverencia Dices cómo estás Mis amigos hola oh hola Maestros también hola no están Una hora feliz te tengo hoy Porque el Padre nos dio el gozo Niños felices somos Niños de Martín Niños de Martín Niños de Martín